Bueno, Roy Soto, presidente de la Asociación Griega de Baloncesto, el día de hoy anuncia el regreso de Grecia a la primera edición, hablarnos un poco sobre los detalles ya de este regreso, muy esperado por la afición del baloncesto masculino. Sí, 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 bueno, en teoría estamos ya para participar en el torneo de este año, en el 2021, fuimos invitados por la Federación Constitucional de Baloncesto, bueno, y más que todo por la liga, porque ahora hay una liga que administra el torneo de primera edición masculino y femenino también, y bueno, haciendo grandes esfuerzos la asociación va a participar, confirmamos la semana pasada la participación y nada más estamos a la espera de que se ratifique y quede firme, ¿verdad? Roy, ¿cómo se va a conformar el equipo? Porque uno entiende que hace un año inició esto la pandemia, Grecia prácticamente todos los deportes con excepción del fútbol no han podido ni siquiera entrenar, ¿cómo se está haciendo la conformación del equipo de Grecia? Bueno, estamos partiendo de la base del equipo 24, que quedó su campeón en el 2018 y no, sí, 2018, participó en el 2019 también, que clasificó a etapas eliminatorias, va a haber una base de ellos y vamos a conformarlo con muchachos de la zona, algunos de Naranjo, que también son jóvenes de participar en el 24 y también de Palmaje, ¿verdad? ¿Quién va a dirigir el equipo? ¿Va a ser usted o...? Vamos a ver, o sea, casi que estamos esperando a ver qué sucede con la parte económica, porque ahora está muy complicado, ¿verdad? La situación pandemia afecta en todos los campos y ámbitos, ¿verdad? Entonces, pues el conseguir partilinio y fondos, porque nosotros igualmente solo nos asustamos con el partilinio de los colaboradores, pues se nos está complicando, caso contrario, si no tuviéramos, pues obviamente yo sí estaría asumiendo la dirección técnica del equipo, que casi que va a ser así, pero bueno, estamos esperando, o sea, hay que esperar a ver cómo sucede todo esto y esperamos que sea lo mejor para el baloncesto griego. Roy, ¿cómo se va a jugar el torneo y cuántos equipos van a participar? Porque, bueno, el año pasado se jugó en una sola sede. Este año se va a jugar exactamente igual, va a ser como llaman ellos, como lo que se hizo la NBA, una burbuna, o sea, se va a jugar en una sola sede. ¿Dónde va a ser? O dos sedes a lo más. Habíamos entendido que iba a ser el Panamerican School, como el año pasado. Puede ser también el Palacio de los Deportes. Creo que el Colegio de Abogados quería que también le hicieran sede a ellos, pero bueno, ahí eso es una persona que tomará la decisión la liga y los conformados, o conformemos, ¿verdad?, en su momento. Y creo que habían confirmado hace unos 15 días 7 equipos, nosotros confirmamos ya seríamos el octavo equipo, y si va a haber, el torneo va a ser como se quiere, con un mínimo de 8 y un máximo de 10 equipos, según nos comunicaron. ¿Qué los hace tomar la decisión de volver a la primera división? Para mí es un secreto que es un deporte muy seguido acá en el Cantón de Grecia. Bueno, eso es una razón de las principales también, también no perder también el proceso que traíamos desde que en 2013, o bueno, en 2012 quedamos campeón en la segunda división y ascendimos a primera para el 2013, pues no queremos perder ese equipito que se traía, y obviamente que se cortó con la parte de la pandemia, ¿verdad? Bueno, se cortó en el 2019 por el problema del polio deportivo y que no teníamos gimnasio donde jugar, y entonces no se participó en el torneo, un problema que todos sabemos, y ahora en el 2020, pues obviamente tampoco está el polio deportivo, igual no participamos en la burbuja, porque en los problemas de pandemia era complicado organizarse y tener fondos y demás porque hay que viajar siempre, porque no se juega en ningún momento en casa. Y ahora, esperando que, como se va a jugar también en pandemia, pues obviamente eso nos va a ayudar al estar en una burbuja, no tener que jugar, ¿verdad? Porque si hubiéramos tenido que tener sede en algún momento, pues no hubiéramos podido jugar, porque el polio deportivo de igual forma no está listo aún, aunque yo creo y hoy que existe el compromiso de que este año ya esté listo, y ya para el otro año, si ya todo llega a la normalidad, pues obviamente ya estar preparado para ya poder participar como se debe en nuestra sede, ¿verdad? Roy, ¿y cuándo empiezan entrenamientos? Y bueno, usted nos ha dicho que prácticamente su equipo es sus 24, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, ya tiene que ser sus 25, sus 26, ya han pasado dos años. Sí, 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 bueno, igualmente sabía haber muchos jugadores que eran menores de 20, 21, el equipo va a ser relativamente joven, va a ser un equipo de la zona, supuestamente la liga o la federación va a conseguir o va a dar un extranjero a cada uno de los equipos, uno o dos, eso está por definir, también está por definir si se va a finiquitar eso para todos los equipos, y bueno, obviamente si viene el extranjero, pues nosotros lo estaríamos recibiendo, que es el único que habría que conseguirle pues sus hospedales de alimentación, entonces ahí sería un plus para todo, ¿verdad? ¿Eso quién lo paga los extranjeros, la federación? La federación, bueno, la liga, obviamente todos los equipos andamos a un derecho de participación para el efecto de que la liga propiamente consiga pues todos sus recursos para ver si se cubren algunas necesidades del torneo básicas y después ya que cada equipo se haga cargo de lo suyo, ¿verdad? ¿Cuándo empiezan entrenamientos, Roy? ¿Y a dónde los van a hacer? De ahí, eso es una incógnita, ¿verdad? Porque hemos estado haciendo varias gestiones para tratar de conseguir dónde entrenar, porque aquí existe la problemática de que cuando tenemos gimnasio, pues tenemos que andar buscando quién nos alquile o quién nos quiera ayudar con ese sentido, pues obviamente todo eso no está al 100% definido, aunque tenemos un par de opciones ahí, entonces vamos a esperar a formalizarlas para poderlas comunicar y seguramente estaremos iniciando o esperando iniciar la otra semana. ¿Ya tienen fecha de inicio del campeonato? Se había hablado de que era en el mes de abril, no se indicó exactamente la fecha, es algo que está pendiente, pero seguramente el torneo va a ser de abril a julio. ¿Cuatro meses? Cuatro meses, sí, exactamente. Roy, también me comentaba usted que el equipo se va a llamar diferente, ¿verdad? Sí, bueno, gracias a Dios conseguimos la ayuda de una empresa aquí de la zona, pues obviamente que se interesó por el proyecto nuestro y por ayudarnos, entonces el equipo se va a llamar Ferretería Los Ángeles, Grecia, que es el patrocinador principal que conseguimos y que muy amablemente nos están colaborando para poder participar en el torneo, sin ellos hubiera sido bastante difícil o casi imposible poder participar. Ahora, el tema de ligas menores y el baloncesto femenino, ¿cómo se sigue manejando? ¿Tú ya no ha arrancado? Vieras que la parte de liga menor femenino, acabamos de participar en la licitación, en la asociación de baloncesto, nos la adjudicaron la licitación. ¿Por el Comité de Deportes? Por el Comité de Deportes, sí, pero bueno, una apelación por parte de unos participantes y si no me equivoco, el día de hoy, junta directiva del Comité de Deportes, pues la ve, a ver si da camino o nos ratifica a nosotros como los encargados del proceso femenino que aun cuando lo tuvimos por dos años, el año pasado se paró y igual cuando comenzamos, aunque el Comité de Deportes nos suspendió el contrato, pues nosotros como asociación de griegos a los sextos decidimos pues con fondos propios mantenerlo y lo hemos tenido desde que hubo la apertura en octubre hasta la fecha, ha estado a cargo de nosotros. ¿Qué nos dirige usted hoy? Sí, sí, por el tema económico. Es el menor de todo. Pues obviamente sí, sí, hemos tenido que hacerlo de esa forma. Bueno, la idea es más bien ya ahora que si nos nombran, pues obviamente ya tenemos dos entrenadores que van a ser los encargados de ese proceso que nada más estamos esperando de que nos ratifiquen para poderlos ratificar a ellos también. ¿Y Ligas Menores? ¿Eso lo mantiene aquí en el Comité de ustedes? Ligas Menores, bueno, la parte femenino, como digo, lo estamos manejando nosotros. La parte de masculino se licitó hace dos años y bueno, no lo obtuvimos nosotros, se lo designaron a otro entrenador. Pero este año tiene que volver a salir licitación y vamos a participar otra vez para tratar de tener todo el desarrollo. Yo creo que sería lo ideal, yo creo que cada una de las acciones deportivas que existen aquí, ya sea la de atletismo, la de biciclismo, es la idónea para poder llevar todo este tipo de procesos, porque a la larga yo le comentaba a la gente del Comité que, imagínate que si yo traigo una persona X y él recibe una mejor oferta, ahí se va y deja el wey votado del proceso y ahí el Comité tiene que ir a ver. Y no tendría lógica también estar compitiendo, ¿verdad? Tiene que ir a ver a quién busca y en cambio cuando es una asociación, obviamente si tiene un profesional a cargo y él se va, pues obviamente inmediatamente busca y le da continuidad, como lo hicimos nosotros en este caso, ¿verdad? Que aunque se paró y nos caderaba el contrato, pues la asociación propiamente sigue con el deporte desarrollándolo y en este caso que no se corte el proceso de que se haya llevado hasta la fecha. No, no.